Miren esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villarreal que alguien da a conocer que ya no tenga el registro de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero vamos a seguir pidiendo que nos informen. Aquí sí, pero el asunto es lo de Estados Unidos. Sí, pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, también con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan. No tiene por qué salir, porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo. Ah, si se dé el acuerdo de todas maneras nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México, pues hay que actuar. ¿Cuándo aparece el perdido? Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible. A mí me llamó mucho la atención de que de repente en un periódico y en exclusiva se da a conocer de que ya no está en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie, ¿esto fue una filtración? Eso es lo que hay que saber, que la vida pública sea cada vez más pública, saber todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!